Vete, pues vete ya, no quiero verte en mi vida ni un minuto más Vete, lejos de mí, no quiero que nadie se entere que sufro por ti Sabes que te adoré, que fue tan grande el amor el que a ti te entregue Vete, no vuelvas más, pues ya me he dado cuenta de lo falso que eres De lo poco que vales, tú no tienes piedad, por eso es que te digo que te vaya No me preguntes nada, por favor te lo pido, pues quedamos en paz Vete, pues vete ya, no quiero verte en mi vida ni un minuto más Vete, lejos de mí, no quiero que nadie se entere que sufro por ti Sabes que te adoré, que fue tan grande el amor el que a ti te entregue Vete, no vuelvas más, pues ya me he dado cuenta de lo falso que eres De lo poco que vales, tú no tienes piedad, por eso es que te digo que te vaya No me preguntes nada, por favor te lo pido, pues quedamos en paz No me preguntes nada, por favor te lo pido, pues ya me he dado cuenta de lo falso que eres